En hombros del primer sector va llegando el señor de los milagros a este homenaje que le brinda la cuadría catorce, cuadría del palio, guardianes de la virgen y custodios de limo cruces. Señor, qué honor para el pueblo de Lima, qué honor para la hermandad contar con el hino un cruces que es una astilla de la cruz de Cristo que va bajo palio y que es portada por los miembros de la cuadría catorce. Señor, qué honor, Señor, qué honor esta noche recibirte a ti y a tu madre para que escuche nuestras pregarias, nuestras oraciones, nuestros pedidos, Señor. He aquí tus hijos de la cuadría catorce, tu cuadría del palio, guardianes de la virgen de la nube, custodios de limo cruces. Y se acerca nuestro divino patrón. Padre eterno, he aquí a tus hijos de la cuadría catorce, bendice a tus hijos de la cuadría catorce y a todos sus familiares. Bendícelo, Señor. Bendice a los guardianes de la virgen de la nube, bendice a los custodios de limo cruces, tu cuadría catorce, la cuadría del palio. Bienvenido, Señor. Aquí te recibimos, Señor. Hermanos, respetamos con un fuerte aplauso al Señor de los hermanos. ¡Ajoque! Señor, te pedimos que nos obligas, te pedimos que nos platicas, Señor. Te pedimos, Señor, que la gente cuesta más que nosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así se hace presente la cuadría catorce, la cuadría del palio, los guardianes de la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Al poder, Dios, las palabras no alcanzan, no es irte lo que siento. Aquí vivo el Señor Al momento